Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenidos. Voy a quitarle dos segundos al Jacob. Simplemente, bueno, quería agradecerle la bienvenida a Jacob y también agradecerlo por su disponibilidad. Jacob viene de la Universidad Jacob Sauer, profesor de la Universidad de Vanderbilt y autor de un libro que creo que nos va a interesar muchísimo, que es Arqueología es una historia de la resiliencia aracana, publicado este año, en el 2015. Y Jacob se encuentra aquí, sinceramente, por dos cosas. Por un proyecto gestionado por la VENEREN, llamado Engage Anthropology, que se trata para antropólogos de otros países para volver y contribuir, digamos, al debate, a la difusión de su material con colegas y personas involucradas en sus investigaciones anteriores. Y también para, eventualmente, retomar un nuevo camino de investigaciones, sobre todo en el sur de China. Hoy nos va a dar una charla, Militarismo, Conflicto y Resiliencia Indígena, los chines de China en los siglos XV y XVII. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Piero. Como le digo, estoy muy feliz de estar aquí. Agradezco a ustedes también por asistir. Esta es parte de mi tesis doctoral, que recibí una subvención de Winnergren, y después posee otra subvención para poder volver y dar unas charlas a lo largo del país sobre lo que yo investigué en el sur de Chile y lo que estoy haciendo ahora. Entonces, después de aquí voy al sur, voy a dar una charla en el Sede Virica de la Pontífica y también en el Museo Regional de la Orquimía, también hablar con algunos estudiantes y ojalá ayudar a subir el nivel académico de la arqueología, por lo menos en el sur de Chile, pero también ojalá acá, ya que están empezando un poco a poco con la arqueología aquí en la Pontífica, con Roberto Campbell, mi amigo que está haciendo todo lo que pueda para ayudar a los antropólogos sociales para aprender más sobre la arqueología. Pero, para saber un poco de mí, muchas personas me preguntan, ¿cómo, número uno, cómo llegaste a ser arqueólogo, pero también cómo llegaste a estar en Chile haciendo estas investigaciones? Y para mí fue muy fácil de llegar a ser arqueólogo porque yo me criaba bajo la luz de Indiana Jones. Yo vi ese plico cuando tenía cuatro años de edad, y mi papá dice, desde entonces yo quisiera ser arqueólogo. Pero también yo vivía en el oeste de los Estados Unidos, entre las montañas rocosas. Mis padres estudiaban historia cuando yo estaba en la universidad también, así que yo siempre tenía un gusto de la historia. Y también en el oeste, particularmente en el suroeste de los estados, hay muchas ruinas de diferentes culturas, los Anasazi, los Fremont y otros grupos que vivieron 1200 después de Cristo en esta zona. Entonces yo fui allá para conocer a estos sitios y saber un poco más sobre la arqueología y la historia y lo que vinieron antes de nosotros. Siempre este me ha fascinado. ¿De dónde vinimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Y para ver cómo funcionaron las culturas pasadas y lo que ellos hicieron donde yo vivía y qué pasó con ellos. Siempre quisiera estudiar estas cosas. Yo hice mi pregrado estudiando Historia y Arqueología en la Universidad de Brigham Young, en Utah. Y durante mi tiempo allá, yo también vine a Chile para vivir aquí dos años. Y ahí, en este tiempo, realmente me encariñé con Chile. Yo me encantaba la gente, fueron tan cariñosas, me ayudaban, me amaban. Fue una experiencia bien rica. Y al volver a la universidad, yo decidí en aquel tiempo que quisiera estar estudiando Arqueología, pero yo pensaba la Arqueología del Medio Oriente. Por alguna razón, no sé por qué. Porque ya temé un semestre de Hebreo. Salió muy mal. La única clase en toda mi vida donde he sacado un cero. Este fue pésima para mí. Pero en aquel tiempo, yo decidí, bueno, número uno, yo puedo hablar español muy fluente, opino yo, y puedo estar estudiando cualquier otra parte del mundo, o por lo menos en las Américas. Y en este tiempo, estaba estudiando un poco más, y leí sobre la historia de Chile, antigua, antigua, con el sitio, bueno, yo empecé haciendo la Arqueología en el sur, suroeste de los estados, excavando casas subterráneas, graneros, también entierros, y aprendiendo todo lo que yo podía sobre hacer la Arqueología, y cómo es ser arqueólogo. Pero también usando o utilizando otras fuentes, los fuentes históricos, los fuentes etnográficos, y todo lo que yo podía aprender para poder aumentar mi conocimiento de los seres pasados, la gente que vivía antes de nosotros. Y también leía sobre el sitio de Monteverde en Chile, y esto me fascinaba, para ver que todavía había los huelles de las personas que vivían 1,200 años antes de Cristo, o no, 12,000 años antes de Cristo en el sur de Chile, al lado del lago, o del estero Chinchihuapi. Entonces, para ver que esas huellas, también estacas que todavía tenían los nudos, carne de mastodonte, y también las casas que esas personas se habían erigido tanto tiempo atrás, yo quisiera estudiar los paleoamericanos. Yo quisiera saber cómo llegaron la gente aquí a las Américas. Y tuve que estudiar con Tom Dilley, que hizo estas excavaciones. Fui a la Universidad de Kentucky, pero mientras que yo estaba ahí, él me dijo, no se puede realmente ir a estudiar esas cosas tan antiguas, tiene que encontrarlas mientras que está haciendo otras cosas. Y él me dijo, ¿por qué no estudia los Mapuche? Porque son bastante interesantes de ir conmigo a mi proyecto en Purén. Ahí fui, ahí al sur, para hacer excavaciones en rucas, y también cueles, estos montículos rituales de los Mapuche. Hicimos excavaciones por varias temporadas, y aprendí bastante sobre estas cosas. Entonces, en aquel tiempo yo decidía, sí, yo quiero usar mis estudios en Chile, porque ya conozco a la gente, conozco el país, y sabemos tan poco sobre la arqueología al sur de Chile. Somos tan pocos los arqueólogos que trabajan ahí, que hay mucho que hacer. Entonces, puedo explicar mi carrera sobre las cosas que yo puedo hacer ahí en el sur. Y también es tan bonita, tan hermosa. Entonces, cuando una persona va al sur, no puede no encariñarse de ella, porque es tan hermosa. Aun cuando el volcán de Villarica está explotando por todos lados, ese es donde el sitio que yo he excavado en el sur, del cual voy a hablar en un momento, está ahí, en base de Villarica. Entonces, fue hermosísima de simplemente levantar la mirada, ahí está el volcán. Pero también en otras partes, al lado de los Andes, el país es tan hermoso. Y tanto que hacer, tanto que conocer sobre el sur, para involucrar a la arqueología más en la historia de Chile, de lo que sabemos sobre los mapuches, los españoles, y cómo el país llegó a ser como es hoy. También, no sabía sobre ese programa hasta que antes de ayer. Entonces, es un tema interesante e importante para la gente, para saber sobre esto. Y yo me fascinaba ese programa simplemente porque es precisamente donde estudio y en la época que estudio. Entonces, yo sé que me voy a enojar con lo que hacen en ese programa. Pero está bien, porque puedo mostrarles a mis estudiantes las cosas que no se debe hacer. Pero está bien. Pero para mis estudios, lo que yo he aprendido sobre la arqueología, o los estudios más generales para el sur, es que tienen que ser interdisciplinario. Tenemos que utilizar todas las fuentes que están disponibles para nosotros para comprender más sobre lo que ocurrió en el pasado y el presente en el sur. Y también a lo largo del país. No podemos simplemente enfocar en una sola cosa. No podemos decir, simplemente la arqueología nos va a ayudar. O solamente la etnografía. Particularmente para entender los mapuches de hoy, y los cheis, sus antepasados, tenemos que utilizar todas estas fuentes y más, en una forma complementaria y crítica. Porque en muchos sentidos y muchas veces, particularmente donde habla de la historia, solamente los historiadores han enfocado en los documentos. Y muchas veces sin criticarlos, sin decir que quizás estaban equivocados, o quizás es una mentira, quizás se recordaron las cosas malas. Tampoco utilizan la arqueología para poder amplificar su vista sobre lo que dicen los documentos. O la otra mano, los arqueólogos toman los documentos, como si son también las cosas verídicas, para informar a la arqueología, en vez de usar la arqueología para informar a la historia. Entonces, tenemos que usar todo lo que podemos para poder crear una vista más amplia de la historia de Chile, y también para los grupos indígenas de los cuales observamos en el sur, o en cualquier otra parte del mundo. Y usar estos para que podamos para tener un diálogo mejor entre las diferentes disciplinas, y también involucrar las comunidades de las cuales estamos trabajando, que viven en el día de hoy. Y por esa razón, es necesario que utilicemos la arqueología. Como dice Chacon y Mendoza, investigadores necesitan mantener un escepticismo prudente y saludable a revisar los documentos de la época colonial contra el registro arqueológico y otra evidencia cultural. Y también los estudios coloniales tienen la oportunidad de revitalizar enfoques holísticos en la antropología, mientras que consideran varias líneas de evidencia de cuentos etnohistóricos, observaciones etnográficas, tradiciones orales, y restos arqueológicos. Entonces, cuando usemos todos los recursos que están a nuestro alcance para estos estudios, vamos a tener más, vamos a comprender más, y vamos a poder realmente entender por qué estamos aquí hoy en día, y lo que significa para la gente que estudiamos. Entonces, parte de mis estudios viene de la resiliencia. Muchas veces hablamos de resistencia, pero la resiliencia es algo un poco diferente. Desde la perspectiva de lo que se llama Resilience Theory, o la teoría de resiliencia, que primera vez fue utilizada por los que estudian ecología, ellos dicen que significa la capacidad de un sistema, o como yo lo utilizo, una cultura, de asimilar perturbaciones y reorganizarse mientras se somete a cambios a fin de retener esencialmente las mismas funciones. Entonces, cuando una cultura o un sistema es resiliente, significa que pueden tomar las cosas de afuera, las cosas extranjeras, y formárselo como parte de su propia cultura. Pueden utilizar esas cosas sin perder o sin causar grandes cambios en su propia cultura. Voy a hablar un poco más de eso en un momento, porque tiene que ver con las redes de poder. Y eso tiene que ver particularmente en las culturas de agencia de actores y su identidad, como dicen los sociólogos Margaret Archer y Michael Mann. Cuando las personas pueden actuar y pueden saber por las cosas que quieren ganar, las metas que tienen, las cosas que quieren hacer con su agencia, su libre albedrío, lo que quieran llamarlo, y cómo se ven, cómo se ven las otras personas, cómo reconocen a las otras personas. Eso les da la oportunidad de actuar a cambiar la cultura o quizás mantenerlo como ellos desean. Y cuando tenemos esa flexibilidad de que ellos pueden incorporar, amortiguar los cambios que van a suceder en su cultura, entonces la cultura, la gente son resilientes, tienen resiliencia. Pero persistencia es la continuación de estilos y prácticas, pero son separados a la resiliencia y de redes de poder. Porque muchas veces cuando hablamos de la persistencia de un estilo o de un tipo de artefacto o una cosa que hace una cultura, eso es lo que es. Ellos simplemente, aun si las cosas políticas y económicas cambian, la gente va a vivir muchas veces de la misma forma. Van a usar muchas veces las mismas artefactos, la cerámica, la lítica, van a incorporar otras cosas, pero estas cosas van a permanecer en su cultura. Pero cuando son resilientes es otra cosa. Y como dice, tiene que ver con las redes de poder. Como Michael Mann dice, redes de poder entre personas y grupos son más importantes que hablar de sistemas. Porque muchas veces en la arqueología o la antropología hablamos de sistemas, sistemas culturales. Vamos a utilizar Anthony Giddens, Pierre Bourdieu y otros sociólogos que han hablado mucho de sistemas. Porque es algo que podemos comprender muy bien. Pero si dejamos los sistemas al lado por un momento y pensar que ellos son más redes de poder, de cómo las personas pueden actuar el uno con el otro, eso tiene una distinción que realmente nos ayude a comprender el desarrollo cultural y los cambios que efectúan a las culturas a lo largo del tiempo. Y las redes, el modelo AMP por Michael Mann, esas redes tienen que ver con la ideología, la economía, la política y los militares. Entonces, cuando estos actúan entre sí, son diferentes áreas de estudio, pero influyen el uno al otro. Entonces, si un grupo es resiliente, no tiene resiliencia, van a controlar estas redes de poder. El poder va a quedar entre la cultura, entre la gente que vive dentro de esto. Aún vamos a ver influencias ideológicas, económicas, políticas y militares de afuera, pero la gente al ejercer su agencia, su poder de actuar para sí mismos y también para la cultura, ellos están actuando con resiliencia y ellos van a causar que su cultura permanece. Todavía vamos a ver cambios. El cambio cultural siempre va a pasar. No podemos evitar que pase. No hay tal cosa como una cultura tristina. No existe. Siempre hay cambios que pasan a lo largo del tiempo. Pero cuando hablamos de poder, ¿quién tiene el poder? ¿Quién está actuando? ¿Quién puede actuar? Es lo que es importante para entender esas redes de poder. Así que el desarrollo cultural y los esfuerzos coloniales se centran en estos cambios de poder. ¿Quién tiene el poder? Y muchas veces cuando hablamos del colonialismo, especialmente en las Américas, la gente, los indígenas, pierden mucho de su poder. No tienen control sobre las redes políticas, las redes económicas y muchas veces la ideología y también las cosas militares. Porque cuando llegaron los ingleses, los españoles, los franceses y los portugueses y los demás, ellos ejerceron poder sobre esas culturas. Mucha de su cultura permanece o tiene persistencia, pero los redes de poder han cambiado y los grupos pierden mucho de su resiliencia. Y cuando estamos hablando de los grupos indígenas del sur, voy a hablar de los che en particularmente. Y uso che, quizás algunas personas van a enojarse conmigo al utilizarlo y llamarlos los che en vez de los mapuche o reche o haracanos y muchas otras palabras que han usado para decir a la gente que son antepasados de los mapuche. En verdad, quizás podemos llamarlos mapuche porque son la misma cultura y podemos ver una esa persistencia cultural a lo largo del tiempo. Pero para hacer la distinción yo les llamo los che o la gente en mapudungo. Y en los documentos y otras partes hay esas divisiones picunche, la gente del norte, wiliche, tebelche, pehuenche y mapuche, que ellos empiezan a llamarse esto en el siglo XVIII. Pero antes de eso, yo opino que se les llamaron che o gente para distinguirse de los que no fueron gente como winka. Esas son personas diferentes. Su identidad se basaba en ser che. Si fuese llamado che entonces se reconociera entre sí porque hablaron mapudungo, tenían mayormente los mismos estilos de cultura, actuaron entre sí, pelearon entre sí, no se llevaron bien algunas comunidades con el otro, pero igual se reconocieron como gente, como che. Y fue en el siglo XVIII donde ellos empiezan a llamarles mapuche, por alguna razón o otra. Porque, digamos, si yo soy un español, estoy aquí en el estado de Arauco y estoy preguntando a la gente, ¿cómo se llama la gente que vive en el norte? O gente del norte, los picunches. ¿Y el sur? Wiliche. No hay una gran distinción en su mente de que ellos tienen otra cultura o otra identidad. Entonces, vamos a ver si otras personas aceptan que yo les llamo los che. Si realmente podemos llevarlos, me imagino que algunos antropólogos y historiadores en la UD Chile se van a enojarse conmigo, pero está bien. Pero la cultura che mayormente se enfoca desde el río Itata hasta el río Tolten. Desde aquí, Chillán hasta el Tolten allá. Pero tiene influencias hasta el Maipó o quizás más al norte y hasta el río Bueno, quizás más al sur hasta Chihuahua. Porque tienen esas influencias también a través de la cordillera. Pero mayormente tenemos los che en lo que se llama la huracanía. Todos sabemos el poema famoso de ¿el poema? El poema. Famoso de Alonso de Arsía, la huracana. Ahí es el nombre. Este es como el centro de la cultura che aquí en el medio de lo que llamamos la huracanía hoy en día. Pero yo diría que pudimos expander la huracanía un poco más al sur quizás hacia el río Bueno. Pero muchos dicen que es el río Totten y el río vío vío que realmente son los límites de la huracanía. Entonces no voy a pelear con esto en el momento. Y sus organizaciones culturales y las relaciones de poder se centraban en esas poblaciones dispersas. El más básico fue la roca, la casa, la familia nuclear. Un hombre, sus esposas y sus hijos. Y después más amplia fue el lof. Un poco más amplia fue el railway. y antes de la llegada de los españoles fue también el grupo hayarewe que se enfocaba en nueve railway. El hayarewe se indica en los documentos que existían antes de la llegada española, pero realmente cuando llegaron los españoles el hayarewe subió a tener un nivel más importante entre la cultura. y después de eso fue el Butamapu que existía a lo mejor a los fines del siglo XVI y los principios del siglo XVII dividiendo el Buenumapu o la tierra de Chile en cuatro partes, tres iniciales, la costa, el valle central, la cordillera y luego la pampa. Y este fue el base de su economía, también de las cosas políticas donde llevaron los reyes de poder militares y también ideologías. Estaban basados yo diría mayormente, grandemente en el Lowfield Railway en los tiempos prehispánicos también durante la supuesta colonización del sur. Pero estos diferentes grupos tenían mucha importancia es donde llevaron los soldados donde la gente interactuó entre sí tenían diferentes relaciones. Pero la cosa importante sobre estas cosas es que la cultura change fue una jerarquía y no una jerarquía. Fue una jerarquía. Y lo que esto significa es que el poder se distribuye así, horizontal en vez de vertical. Porque ni uno de los jefes o las personas importantes tenían todo el poder todo el tiempo. Fueron personas importantes tal como los loncos, los caciques, los jefes, machi, que fueron como los chamanes, los toki, los generales de guerra, los ulmen, hombres importantes que tienen mucha tierra. Y muchas veces en los documentos no se distinguen entre los ulmen y los lonco. Pero hoy en día hay grandes distinciones. Y esos son los más básicos. Había diferentes grupos como sacerdotes llamados bokibuye. Ellos tenían mucha importancia. pero el poder que tenían ellos estaba en ciertos momentos y por ciertos tiempos. No todo el tiempo. No tenían una cosa política centralizada. Fue muy distribuida. Entonces tenían una jerarquía en vez de una jerarquía. Y eso es muy importante. Esa es una cosa que realmente ayudó a los che a ganar a los españoles y permanecer independientes hasta el siglo XIX. Otra cosa que llegó a importante que voy a hablar en un momento es llegar a un estado de guerra casi permanente. Muchas veces cuando piensan hoy en día de los che o los mapuche pensamos de guerreros Lautaro Capolicán Peltacaví Paikaví estos hombres Colo Colo bueno que perdieron en Copa Libertadores pero está bien próximo año entonces estas personas estamos en la mente de guerrero el poder indómito el estado indómito de pelear todo el tiempo y eso también efectuó como ellos actuaron entre sí la guerra llegó a ser muy importante para ellos hasta yo diría los fines del siglo XVII y siglo XVIII cuando hubo grandes cambios en su cultura que no voy a hablar en este en esta presentación pero eso es un poquito de sus organizaciones y esas redes de poder estas cosas que ellos podían hacer entre la cultura y cómo actuaron entre sí pero mis investigaciones también han mostrado que ellos fueron más conectados de lo que pensábamos antes algunos antropólogos viejos y también historiadores han dicho que los mapuche y los aracanos los che no se llevaron muy bien o tenían sus poblaciones muy distintas y no se intercambiaron mucho pero la arqueología está demostrando que esto no es así voy a mostrar algunas razones por qué por la arqueología que yo he hecho también y también lo de mis colegas en varias partes fueron no súper unidas no tenían algo centralizado pero a su vez estaban muy conectados hablaron mucho entre sí entonces por eso tenían esta identidad de che de tener esa cultura en común esa lengua en común que les ayudó cuando llegaron los incas y también los españoles a tener grandes grupos de soldados de varias partes para pelear y eventualmente ganar pero ¿cómo llegaron a ser digamos che o esta cultura? hay muy muchos antecedentes tenemos que tener esta vista muy larga el long duré como los historiadores franceses lo llaman de largo tiempo los primeros pobladores como dijimos decimos llegaron al sur de Chile por lo menos 12.500 años antes de Cristo en Monteverde quizás aún más ahí iniciaba estas redes de poder estos intercambios que hubo porque algunas cosas en Monteverde demuestran intercambio a través de los Andes y también al norte mayormente de hierbas y otras cosas pero este intercambio empezaba de muy antiguamente pero estas personas por los siguientes milenia fueron cazadores recolectores no tenían grandes asentamientos no vivían muy juntos fueron muy pequeños grupos hasta quizás los principios de 150 años después de Cristo ahí empezamos a ver los primeros demuestras de lo que diríamos cultura quizás che en el sur veíamos los principios de agricultura y sedentarismo que ellos estaban empezando a crear cerámica están viviendo más juntos y están empezando a crear llamas y también maíz papas chiles y otras cosas en aquel tiempo pero no mucho solamente los principios pero realmente lo que podemos llamar proto-che o lo que Dilege llama proto-arcano inicia alrededor de mil años mil doscientos años después de Cristo hay un cambio y no sabemos todavía por qué hay un cambio donde vemos más sedentarismo ellos están viviendo más juntos también nuevos estilos de cerámica empiezan en esos momentos también vemos la construcción de espacios rituales como kiel guiatún y eso significa que número uno ellos están viviendo más unidos tenían más 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 grande familia están viviendo en un lugar por la mayoría del año están tenían sus ovejas de tierra el llama también sus cosechas de maíz y papas y otras cosas pero lo que significa importante para los kuel y guiatún y otras ceremonias es poder llevar mucha gente juntos para edificarlos y para tener esos rituales entonces eso nota que en este momento por lo menos quizás tenemos lonko tenemos jefes tenemos caciques que están que tienen el poder de unir personas para actuar en esta forma de llevarlos a un lugar para tener un guiatún un festival o también para edificar un kuel para tener esas cosas rituales también significa que hay cosas ideológicas importantes que tenemos machi bokebuye y la gente están viviendo en una parte tienen gran cosechas entonces pueden hacer más intercambios vemos la creación de los fúlmenes hombres que tienen muchas muchas llamas muchas mujeres y pueden tener mucho poder económico y también política y no sabemos precisamente por qué hubo este cambio quizás una población vino hizo algunos cambios ahí está pero tenemos también permanencia o persistencia de algunas cosas culturales de antes de cerámica y voy a mostrar estos en un momento pero los redes de poder entre los che ya están establecidos alrededor de mil mil doscientos años después de cristo entonces doscientos años por lo menos antes de la llegada de Incaica y también casi doscientos cincuenta o doscientos setenta y cinco años antes de la llegada española tenían estos lazos que se unieron los che y les ayudaron a reconocerse como che esos redes de poder pero al principio ellos se pelearon entre sí a lo mejor vivían más en las rucas y quizás el lofi o el rewe fueron importantes pero hay el rewe grandes grupos grandes juntaciones de ruca y de lofi rewe no fueron tan importantes por el momento hasta alrededor de mil cuatrocientos setenta y cinco años después de cristo cuando llegaron los Inca del norte de Perú bajo el mandato del Sapa Inca Tuba Inca Yupanqui los Inca salieron de Cusco entraron en el noroeste de Argentina y después entraron en Chile cerca Coquimbo y según los cronistas ellos conquistaron a todo y también la arqueología demuestra que los Inca tenían control sobre el norte de Chile por la mayoría pero cuando llegaron al sur según los cronistas el río Talca donde está en Talca el río Maule hubo una gran batalla entre los Che que vivían en esta parte y los Inca y cuando como arqueólogo siempre es un ley que yo pongo algo de Waman Poma de Ayala es un ley cuando estamos hablando de los Andes tenemos que tener esto pero hubo una gran batalla según Garcilaso de la Vega duró 5 días más que 50 mil soldados murieron y los Che fueron victoriosos ganaron y los Inca retrocedieron a Cusco porque no pudieron alcanzar más al sur este fue muy importante porque fueron uno de los pocos grupos indígenas que ganaron a los Inca que pararon su expansión en el sur pero los Inca todavía tenían influencias en el sur de Chile seguirían la construcción de fortificaciones tal vez como Cerro Chena Cerro Grande y la Compañía y según algunos cronistas como Diego de Rosales quizás más al sur quizás más cerca el río Itata o entre la Itata y el río Bío Bío hubo asentamientos Incaicas o Fucaras en esta zona si es así entonces la frontera la batalla no ocurrió en el Malay sino en el Bío Bío entonces tenemos un cambio en la historia pero nadie se lo ha hecho arqueología en esta zona todavía para averiguar si realmente hay Fucaras en esta zona pero las interacciones continuaron y efectuaron los redes de poder porque los Inca tenían influencia económica sabemos que ellos estaban intercambiando estaban como de de ideas también de cerámica y otras cosas tenían esta influencia en el sur también quizás políticas si ellos estaban poniendo fortalezas por lo menos aquí en Cerro Grande la compañía entonces hubo este como algo política y militar en esta zona quizás ideológicas quizás militares voy a hablar sobre las cosas militares a lo fin de mi presentación pero si fuese así si los Inca realmente tenían ese tipo de influencia lo vemos en el idioma en Mabudungun ellos prestaron algunas cosas como el Ayahrewe quizás es una mezcla entre Ayu o una división entre los Inca o los que hablan Quechua en los Andes del Norte y el Rewe entonces tenemos esas cosas compartidas y algunas más influencias pero no fueron muy grandes pero esto también demuestra resiliencia de los Che porque los Inca no tenían control el poder quedaba con los Che por lo menos en el sur en la Araquanía quizás en el norte ellos tenían más poder sobre ellos pero los Che que vivían en la Araquanía tenían su poder tenían su control pero llevaron en la cultura algunas cosas que fueran importantes para ellos que ellos podrían asimilar en la cultura sin efectuar grandes cambios porque todavía fueron importantes los Loncos y los Toki y los Machi y Bokibuye las redes económicas y políticas quedaron con unos pocos cambios pero no muy grandes porque ellos fueron resilientes entonces si los Inca una cosa importante para los estudiantes que están aquí si quieren cambiar la historia de la arqueología en Chile hubo quizás una frontera militar entre los Inca y los Che en el río Maule pero también quizás hubo una frontera cultural en el río Bío Bío donde hubo más interacciones en esta zona pero lo que es cosa triste e importante es casi no ha sido ninguna investigación arqueológica en esta zona casi nada de esta época por lo menos del cambio al siglo XVI otras investigaciones han pasado de la arqueología después de la llegada de los españoles pero de esta época de los Inca y de los Che no sabemos casi nada de lo que está entre el Maule y el Bío Bío entonces si quieren cambiarlo haz la arqueología en esta zona pero esta fue una frontera muy amplia muy grande y también efectuó como los españoles iban a interactuar con los Che porque aquí ahí vienen los Inca ahí vienen del norte el primer contacto entre los Che y los españoles fue en Reino Belén quizás cerca de Chillán quizás más al sur cerca de Concepción de hoy no estamos seguros precisamente donde está Reino Belén pero ahí hubo una batalla entre unas fuerzas enviadas por Diego de Almagro y los Che de la arqueología y según los cronistas ganaron los españoles aunque retrocedieron al norte y volvieron a Perú pero este fue el contacto al principio entonces en aquel momento los Che empezaron a cambiar para ser resiliente para prepararse para la llegada más grande de los españoles que empezó en 1541 cuando Pedro de Valdivia establece Santiago en 46 cuando Valdivia baja al sur cerca de Concepción sin establecer grandes sentimientos todavía pero una cosa importante es traer de vuelta Carlitos o Felipe que llega a ser el octavo y si es así si realmente Lautaro fue enviado para ser espía entre los españoles esto es algo muy significante para la cultura Che que ellos reconocieron que algo iba a cambiar con los españoles y necesitaban estar preparados para lo que iba a venir no puedo probar esto ahora pero quizás es así si realmente Lautaro hizo eso por razón para aprender todo lo que podía para volver y enseñarlo a su gente como lo hizo pero no sabemos si ellos tenían ese plan específicamente pero parece que quizás ellos lo tenían pero realmente en 1550 es el establecimiento de Concepción Openco Valdivia Villarrica y otras ciudades en la Oroquenía el principio de la colonización del sur lo que ellos quisieron establecer pero las tensiones fueron inmediatas a lo largo de la guerra de Arauco algunas personas han dicho que por lo menos 80% de los Che fueron indios enemigos pelearon todo el tiempo contra los españoles 15% fueron indios amigos y unos 5% fueron sin afiliación y me imagino durante los próximos dos siglos esto cambió así especialmente a los fines del siglo XVIII me imagino que estaba al otro lado que la mayoría fueron indios amigos y la menor edad fueron enemigos pero no voy a hablar de eso por el momento pero pelearon desde el principio y esto es importante también muy pocos de los grupos indígenas en las Américas pelearon desde el principio desde la llegada de los españoles y permanecieron en un estado de guerra hasta los fines del siglo XVI esta es una cartela de las diferentes épocas de las peleas y las batallas entre los españoles y los Che y yo lo he cambiado un poquito desde lo que tenía Sergio Villalobos porque yo digo que fue batallas casi constantes hostilidades aisladas durante todo el tiempo hasta quizás los principios del siglo XVII y podemos discutir sobre esto pero lo importante es que ellos pelearon desde el principio aunque los españoles podrían edificar las ciudades de Villarica y Concepción y otras partes siempre fueron muy débiles en estas zonas sin importe lo que ellos decían en sus cartas al rey siempre hubo problemas hasta empezar la primera ofensiva general en 1553 y yo hablo muy específicamente usando esta palabra ofensiva porque yo no utilizo las palabras como rebelión levantamiento alzamiento como otras personas lo hacen porque en mi opinión estas palabras tienen un sentido de control de colonización y yo digo que los Che nunca fueron colonizados por los españoles en aquel tiempo entonces para llamarlo una rebelión o un alzamiento un levantamiento significa que ellos fueron colonizados y no fuese así cuando ellos atacaron grandemente como generalmente fue ofensivas y cuando ellos estaban peleando en otras partes fueron ofensivas contra los españoles y en mi opinión esto es muy importante para distinguir esto entre levantamiento alzamientos y ofensivas empezó en el verano de 1553 con la selección de Capulacán como Gentoki o el toki el jefe de toda la guerra para los los mapuche bien descrito en la huracana si es verídico o no si realmente puso un tronco sobre sus hombros y su mujer se volaba de él o no sabemos si eso realmente pasó pero Capulacán fue el Gentoki y uno de sus toquis lutenientes o ¿cómo se llama? ¿lutenante? tenientes fue Lautaro que había vuelto de Santiago después de haber aprendido a andar en caballo y algunas de las cosas militares de los españoles y en diciembre de 1553 ellos atacaron la muerte de Tucupel y Pedro de Badivia fue matado en una forma muy impresionante digamos y cuando yo doy esta charla gente en los Estados Unidos lo describo porque ellos están pero no voy a hacerlo aquí y después de eso entre el último año vimos la destrucción de poblaciones españoles al sur del Bío Bío casi cada uno fueron destruidos sino Concepción donde todos se huyeron a Concepción pero Villarica Imperial Valdivia y otros fueron abandonados y destruidos por los Che los últimos tres años los Che empezaron a marchar hacia Santiago hasta 1557 Lautaro casi alcanza Santiago pero no se puede hacerlo porque estaba peleando con los Che que vivieron alrededor de Curicó en esta zona pero también eso significa la jerarquía la heterarquía de los Che porque Lautaro no tenían control todo el tiempo sobre sus soldados ellos se quejaban ellos pidieron que volviesen a la orquenía y él tuvo que hacerlo ellos retrocedieron sin atacar a Santiago porque no quisieron estar tan lejos de la orquenía Lautaro volvió al sur y fue matado poco después y en 1558 la primera ofensiva general se termina con la captura y muerte de Calpulicán después de esto el gobernador Portaro de Mendoza vuelve al sur y establece las siete ciudades del sur los españoles vienen en fuerza pero todavía las tensiones existen no fue nada fácil no fue nada permanente siempre estaban peleando con los Che si leen los documentos de Rodrigo de Quiroga y otros siempre están quejando al Rey que envía más soldados más pesos para que puedan pelear contra los Che porque siempre están peleando pero pueden tener sus ascendimientos pueden hacer edificar algunas cosas y esto es lo que nos lleva a un gran parte de mis investigaciones en un sitio llamado Santa Silvia fue hallado a los fines de los 80 cerca de Pucón unos 14 kilómetros al este de la ciudad de Pucón por un señor Benjamin Davis en su fondo ellos estaban sacando algunos árboles y unos tejas rompió de la tierra ellos dijeron oh quizás tenemos algo llamaron a un arqueólogo de Timuco Américo Gordón y él empezó excavaciones por tres años él lo llamó una casa fuerte española ocupada él decía entre 1558 a los fines de la primera ofensiva por dos generaciones de españoles hasta 1598 al principio de la segunda ofensiva general Gordón notó cinco complejos y sacaba más que 50 mil artefactos de cerámica piedras algunas cosas de metal toneles de cebada y trigo y maíz y algunos huesos de animales pero él se enfocó en la ocupación española mayormente los primeros 30 centímetros bajo superficie moderna entonces ahí queda Santa Silvia aquí está el lago Villarica ese es norte y está el volcán Villarica Queturbillán Lanín también la frontera con Argentina está aquí aquí está el lago Caburga y Santa Silvia queda aquí al lado del río Liokura que significa Maputungun río de oro o de plata tenía dos diferentes traducciones pero un río de los minerales que los españoles querían entonces ese fue parte de una serie de fortines o casas fortificadas o algunos asentamientos edificados alrededor del lago Villarica para proteger los lavaderos de oro en esta zona y algunos de los Lonco y los ancianos de los Mapuche hoy en día hablan de minas de plata que están al lado del lago Caburga y también en otras partes subiendo la cordillera por eso edificaron Santa Silvia en esa parte para proteger y esta es una foto de las excavaciones en marcha de Gordón los cinco complejos complejo A una capilla complejo B la casa del encomendero complejo C un complejo la casa de los indios amigos que vivieron ahí no sabemos lo que esto significa si fueron Che o fueron Yanaconas de Perú no estamos seguros complejo D un lugar de obraje y complejo E la casa de los soldados pero también hay otras cosas importantes hubo un Cuel acá y también unos Cueles que están aquí justamente afuera de este foto y estas excavaciones como yo decía enfocado mayormente en el complejo B y el complejo A hizo algunas cosas en otras partes pero sus tres temporadas de excavaciones fueron en estas zonas durante sus excavaciones en la capilla o Felipe Sejuella halló cinco o ocho sepulturas otros de huesos de cinco o ocho cinco de hombres varones españoles tres mujeres indígenas y un párvulo y la cosa interesante que ellos averiguaron es que los hombres españoles fueron enterrados para que se levantaron en la resurrección hacia el altar mientras las mujeres fueron orientadas hacia el volcán si fueron mujeres indígenas quizás significa que no fueron muy católicas todavía tienen algunas de sus creencias si fueron mujeres pero no sabemos precisamente por qué fueron enterrados así tampoco sabemos si fueron mujeres de Perú que vinieron con los españoles al sur o lo que pasa porque hemos perdido esos huesos lamentablemente pero se encontraba mucho en la casa del encomendero también algunos toneles de cebada maíz y trigo debajo del piso y mucho tiempo que ellos habían gastado en edificar este sitio en esta casa fortificada pero él como dice realmente se enfocaba en los primeros 30 centímetros aunque sabía que hubo asendamientos che de antes pero no se hizo muchas excavaciones para averiguar más sobre esto entonces en 2006 yo fui al sitio para ver lo que estaba pasando y también para iniciar mi proyecto allá para profundizar las excavaciones entonces ahí se ve muy cubierta de arbustos de mora y yo hice una prospección de conductividad magnética para ver lo que hubo debajo de la superficie y no vi mucho dentro de la reja moderna donde está digamos la parte española pero afuera había bastante bastante cosas que yo podría decir que hay cosas debajo del suelo aquí aunque hubo todavía excavaciones abiertas grandes pollos todavía no significaban mucho y no sabemos por qué todavía estaban abiertas pero empezamos a limpiarlo todo lo que podíamos sacando todos los arbustos de mora mis grandes trabajadores haciendo las excavaciones porque todavía es una todavía tiene vacas que siempre nos miraban y fue muy chistoso muchas veces pero yo decidí hacer cuatro trincheras excavando aquí adentro donde yo creía que Gordon no había hecho sus excavaciones uno afuera en la zona que yo sabía que hubo cosas enterrados y uno también por acá y yo podría ver que la estratigafía los diferentes niveles de ocupación de Gordon fueron un poco diferentes de lo que yo veía aparte de esa arena volcánica de una erupción de Villarica quizás unos 3000 años atrás que puso esta capa y hubo la ocupación hispánica unos 30 centímetros bajo la superficie ahí yo bajé yo entré en el complejo sé la casa de los indios amigos porque quisiera ver lo que hubo realmente si fueron indios amigos ahí pasando por la la pared y fue bastante interesante porque mide como 50 centímetros de ancho con tres diferentes niveles de piedras del río fue muy fuerte y al leer Gabriel Guarda dice que fue tan grueso para proteger contra los ataques pero también por los terremotos de edificarlo así ellos no iban a caer y cuando yo estaba ahí en 2010 ahí hubo el terremoto mi esposa todavía está enojada conmigo por el terremoto pero nada se afectó al sitio entonces significa muy fuerte pero cuando yo entré en las afueras en los lugares donde Gordón no había hecho sus excavaciones ahí encontraba cualquier cantidad de cosas como fogones hoyos para postes también tres diferentes niveles de ocupación empezando 900 años después de Cristo otro 1100 años después de Cristo y la ocupación española y diferentes rasgos de diferentes actividades tal como un cerco que estaba aquí y otro cerco a su alrededor a lo mejor hubo por lo menos una ruca aquí puede ser que este cerco fue por una mujer que quizás una de las las esposas de un hombre que vivía ahí para que ella podría tener su propio ganado de quizás pollos o cerdos quizás una vaca hallamos muchos rasgos de estas tres diferentes ocupaciones no se puede entender mucho lo que está pasando aquí pero hubo bastante aquí es donde yo creo fue la reja de la casa fortificada de los españoles y esta fue la ocupación de los Mapuche ese gris es de la ocupación de los españoles y eso es de antes de 1100 y esos pequeños fueron de 900 entonces ellos estaban haciendo mucho en esta zona ellos estaban afuera del recinto español entonces haciendo esas excavaciones los españoles hicieron la mayoría de sus cosas aquí pero interesante no había muchos artefactos de los españoles en estas zonas yo realmente me preocupaba que no iba a encontrar nada pero aquí afuera me imagino toda esta parte hay mucho que ver y también por acá las excavaciones por aquí no resultaron en mucho de hecho la fecha de esta excavación acá es 1850 justamente antes de la llegada del ejército chileno cuando ellos conquistaron la orquenía pero aquí ahí trabajaban mucho los Mapuche sacaron mucha cerámica este es un estilo llamado Pitren lo que es interesante de Pitren es uno de los más viejos del sur este es lo que empieza como a 1150 años después de Cristo y permanece hasta después de la llegada de los españoles entonces tenemos esta continuidad de este estilo a lo largo de la ocupación de los Che en esta zona también otro estilo llamado el Bergel que inicia en otras partes en el sur de Chile especialmente en la Isla Mocha donde trabaja Roberto Campbell este es mucho en el norte de la orquenía diferentes tipos rojos rojos con pinta negra este es interesante porque no hemos visto este tipo de pintura antes y también un estilo llamado Valdivia que queda más al sur por el nombre de Valdivia obviamente y este fue interesante porque solamente se encontraba en la ocupación de los españoles no había nada de Valdivia antes de llegar a los españoles pero si Petitren y Bergel entonces significa que esta fue la introducción de este estilo de cerámica quizás lazos entre el norte y el sur también algunos puntos de flecha muy pocos sorprendentemente entonces eso me indica que no hubo un ataque en ningún momento a este la casa fortificada o en Santa Silvia solamente estos pocos no hubo una gran guerra o algo así una batalla en esta zona eso es significante por los documentos también y estos son los únicos materiales españoles que yo encontré tres pedacitos de cerámica que son de estilo hispánica todos los demás de más que diez mil pedazos de cerámica que encontramos en mis pequeñas excavaciones todos fueron de estilo indígena solamente tres de estilo española significando que aún en esta zona aunque ellos podrían alcanzar al otro lado del lago Villarica podrían recibir materiales de estilo europeo de los españoles no lo hicieron en esta zona los mapuche no incorporaron los che no incorporaron la cultura material de los españoles en este sentido si adoptaron caballos y ovejas y vacas también trigo y cebada esos llegaron a ser muy importantes para su cultura pero las otras cosas las cosas de metal muy pocos casi nada la ropa y organización social organización política no se adoptaron en esta zona y ninguna otra parte de la orquenía en esta época y una cosa importante yo hallé mucha obsidiana en particular este tipo de obsidiana roja que algún estudio lo dice viene de el portado Convunco unos 150 kilómetros de Santa Silvia al otro lado de la cordillera en Argentina y lo que es importante de este lugar o este tipo de obsidiana también se encuentra en la costa particularmente en un sitio llamado Chan Chan 18 que tiene fechas de 5 mil años atrás lo que esto significa es que el intercambio por lo menos de obsidiana roja había pasado desde la cordillera hacia la costa por más que 5 mil años entonces la gente en Santa Silvia quizás fuera un nodo o núcleo de esta red de interacciones en el sur quizás la obsidiana pasaba por Santa Silvia hacia la costa 5 mil años atrás entonces ya hubo intercambio desde la costa hacia la pampa por hartos siglos que continuaban hasta el día quizás del siglo 19 algunos de mis contactos mis amigos en Santa Silvia hablan de sus bisabuelos sacando sal de Argentina llevándola hacia Purén entonces ellos tenían eso en la memoria de tener esas relaciones desde los Andes hacia el norte también hacia el sur esas redes de poder esas redes de intercambio por muchos años no solamente cuando llegaron los españoles se interactuaron entre sí mucho antes y también tenían este por mucho tiempo en Santa Silvia las primeras ocupaciones 900 antes de Cristo con la introducción de Cerámica Vitrén 1100 la introducción de Albergel un sentimiento más grande ellos vivieron ahí más tiempo y después la ocupación más amplia de los españoles en 1585 por ahí entonces ¿cuál es la historia que podemos decir de Santa Silvia y su significado por otras partes de Chile? a lo mejor su construcción eso está equivocado alrededor de 1585 en los documentos hay una referencia a un encomienda o un casa que es llamada Antelepe que estaba dado a Cristobal Aranda de Valdivia el hijo del conteniente en Villarica en este mismo tiempo que él recibió su encomienda en 85 y vivía ahí por unos tres años no más entonces esto realmente fue la ocupación según los artefactos que he encontrado que realmente ellos vivían ahí por todo como tres quizás cinco años no mucho más no los cuarenta que decía Gordón fue abandonado muy poco después quizás 88 durante la ofensiva en el sur del Toki Yanakea una mujer que quisiera vengarse de los españoles por la muerte de su esposo entonces ella prendía una ofensiva que duró como tres o cuatro años a lo largo de los Andes de como un poco norte de Cocón hacia Valdivia y según los documentos en este tiempo Cristóbal Arranda Valdivia salió de su encomienda ante Lepe para pelear contra los Che y murió durante la batalla y muy poco después abandonaron ante Lepe tal como en Santa Silvia no hubo una guerra ahí no hubo una batalla en Santa Silvia pero fue cuando fue abandonado fue quemado por los Che eso se nota por la la el color del suelo está muy quemada hay mucho mucho carbón pero la falta de armas en el sitio significa que ellos no estaban peleando ahí entonces la destrucción fue antes de 1598 abandonaron el sitio y lo destruyeron los Che después quizás Santa Silvia es Santa Lepe pero tenemos que hacer más estudios para comprobar esto pero hay algunos paralelos que significa la posibilidad entonces como parte de eso Santa Silvia fue ocupado por primera vez en esta parte de 1585 fue abandonado antes de o justamente antes del término de esta ofensiva de Yanakeo pero en 1598 empieza la segunda ofensiva general que dura hasta 1603 o 604 en 1598 Pelantaro está elegido como Gentoki en los fines de diciembre tenemos el desastre de Corralaba y después de eso vemos la destrucción de las siete ciudades y la huida española de la mayoría de los españoles al norte del Bío Bío un colega Daniel me ha dicho que quizás hay evidencia que algunos asentamientos españoles quedaron al sur de Bío Bío después de esto pero la mayoría se huyeron hacia el norte en 1599 a 1602 hubo el acoso de Villarica sitiados por lo menos en ese momento Santa Silvia fue abandonado y después de eso tenemos los pases de aquí en 1641 que establece el Bío Bío como la frontera y los españoles no marcharon al sur en fuerza después de eso con grandes ejércitos para colonizar y los Mokuche y los Che quedan independientes hasta los fines del siglo XIX y si durante este tiempo ¿cómo cambiaron los Che? ¿cuáles son las cosas entre los redes de poder de su resiliencia? ¿cómo cambiaron? en algunos sentidos quizás un énfasis en el Ayarewe pero todavía enfocado en Rukalof y Rewe el Ayarewe llegó a ser muy importante también ellos incorporaron caballo trigo cebal y otras cosas de los españoles y durante el siglo XVIII y XIX este aumentó muchísimo mientras que ellos no estaban peleando todo el tiempo llegaron a ser más europeos digamos pero durante el siglo XVI y XVII hubo un rechazo casi total de materiales europeos solo las cosas que les ayudaban o que tenían función en su cultura se lo utilizaron también fue una magnificación de religión más construcción de Kuel realmente en Purén también de ceremonias y Etún y este estado de guerra casi permanente esos fueron los cambios pero los redes de poder siguieron hasta los principios del siglo X fines de XVIII y XIX a los principios del XIX ellos siguieron actuando entre sí la política la economía también si leen las cosas de los parlamentos de los mapuche y los españoles realmente los principios de los parlamentos los mapuche los mandaron los che los mandaron ellos decidieron dónde iban a ser quiénes iban a venir de qué iban a hablar ellos tenían el control el poder pero los parlamentos del siglo XVIII y XIX se cambió hacia los españoles y después los chilenos y ahora estoy empezando un nuevo proyecto para amplificar estas cosas un poquito más para entender más sobre esas redes de poder las cosas que estaban haciendo los che antes de llegar a los españoles y después voy a hacer investigaciones en fortines construidos por los che que salen muchas veces en los documentos pero no sabemos nada de ellos en la arqueología sabemos la primera vez unos llamados Villén en 1552 y conocemos muchos más como Quiapo Marihuana Katirai Taltacaví Chequetane Guarón Yankawe Bagué y otros en estas partes quiero ver su uso pre-hispano hay influencias incaicas realmente son pucara como dicen los documentos y qué significa para los mapuche las influencias de los inca o son de propia invención o utilizaron cosas de los españoles que vamos a ver pero qué significan estos para la cultura pasada y actual cuáles son las relaciones de poder entre los grupos en el sur y en el norte a lo largo del tiempo queremos ver los enfoques comparativos no sólo para lo que está pasando en la arqueología quizás en el norte también si queremos incluir los asentimientos incaicas pero también para otros grupos en el mundo como los grupos en Nueva Zelanda que también edificaron estas fortificaciones para pelear en África en el norte o el sur oeste de los Estados Unidos también entonces hay mucho que podemos hacer para entender más sobre la cultura Che prehispánica como ellos cambiaron y lo que significa para los Che de hoy en día también podemos ver un poquito es simplemente desde la perspectiva histórica de lo que podemos ver quizás como ellos edificaron sus fortificaciones pero al encontrar Chiapo y hacer las excavaciones vamos a saber más sobre lo que podemos ver aquí la importancia del militarismo entre los Che como ellos pelearon contra los españoles entre sí también contra los Inca y lo que significa para el desarrollo de su cultura a lo largo del tiempo no solamente para la época española pero por quizás siglos antes de la llegada de los Inca y los españoles muchas gracias muchas gracias tenemos tiempo para tres o cuatro preguntas hay que hablar fuerte hola mi nombre Florino feliz gracias por la exposición por la comuna quería hacer un comentario en realidad respecto a lo que le digo de Villa Lobo y de lo muy difícil es que respecto al tipo de cerámica que se mandaba la idea de que la vida había sido adoptada en términos de que la nutrición y calidad por lo tanto estaría de ese modo que está diciendo, que va a ser la quesita de Villalobos y ahora en el sector de Villalobos, igual en el sector de Villalobos plantea que hay un estado de guerra más importante Villalobos también, sin embargo, la ligera que se puso en la carrera, pero si se mueve en algún momento a la que se revocara la de Monje, es decir que habría otra, otra, otra entera pero esta es la que vuelve a continuar, pues la gente podría aportar eso Ah si, Guillain Bokhara estoy de acuerdo con mucho lo que él dice pero algunas cosas no, especialmente cuando él alaba habla de etnogénesis. Estoy de la opinión que él no está utilizando etnogénesis en una forma correcta y también está, no utiliza la arqueología. En su libro que salió en 2008, solamente usa los documentos y alguna de las etnografías. Y para decir que fue etnogénesis de los mapuche en aquel tiempo, ignora lo que estaba pasando antes y esa continuidad de la cultura. Hubo cambios, es cierto, y que ellos se pusieron a esa guerra como continua, pero realmente la arqueología y la etnografía indica que hubo esta identidad constante durante todo este tiempo. Y no fue algo nuevo, digamos. Cuando ellos se llamaron mapuche a los fines del siglo XVIII, los mediados y los fines, quizás fue por facilidad nomás. Aparte, no porque hubo un nacimiento, un génesis de algo, de una etnia, como D. Lobos dice. Y también estoy, no sé, cuando también habla mucho de llamarlos los reches en aquel tiempo, está utilizando solamente un documento del otro de Valdivia, Luis de Valdivia, que utiliza esa palabra. Y quizás se llamaron reche en aquel tiempo, la gente verdadera. Y este puede ser también, pero todavía están usando ese che. Así que esa es mi crítica de Bocara, realmente. de no fue un etnogénesis. No ocurrió en aquel tiempo. ¿Es el contexto de la pregunta? ¿Está? Quizás estoy equivocado y todo bien. No, no. En el caso de la palabra de Bocara, eso es igual a la traducción llamada. Había un libro de su milla lento, de ese momento que imagina el documento de la literatura y de esa sensación es la crítica de que en Bocara no hace una traducción correcta de la cosa. Entonces, igual, ya por ese lado, la decencia empieza a hacer algo. Es decir, si no se puede, todavía es por el punto de la arqueología, ¿no? Si, no se ha llegado un momento en contenido. Sí. Y esa es la cosa que, lamentablemente, una gran parte de los antropólogos que trabajan en ese tiempo no utilizan la arqueología para nada, realmente. Son muy pocos que lo utilizan. Y si lo hicieron, cambiaría mucho su forma de pensar, realmente. Yo opino yo. ¿Una pregunta? Sí. Soy Margarita Pará. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por tu charla. A propósito de la arqueología, justamente te quería consultar. Tú adquisitaste una serie de trabajos, bueno, tu trabajo personal como arqueólogo, lo importante en el sitio Santa Silvia, y algunas cosas en el libro que hay, pero me gustaría saber qué opinas tú del resto de los trabajos arqueológicos y nacionales de la Araucanía, que han avanzado mucho durante estos últimos 15 o 20 años, donde hay una gran cantidad de publicaciones, ponencias a congreso, etc., en relación a otros procesos y hallazgos que se han hecho en el lago Palafquén, en la zona de la ciudad de Valdivia, en la costa, bueno, los trabajos de Leonardo Adán, Rodrigo Mera, Jimena Navarro, etc. Me gustaría saber cómo vinculas tú esta mirada que tú haces de tu particular trabajo con estos otros trabajos arqueólogos que hay, en qué parte compatibilizan, estás de acuerdo con los planteamientos que hacen estos arqueólogos, o piensas que no, de acuerdo a tu experiencia, etc. Yo opino que, bueno, mis colegas, yo conozco cada persona que nombraba, Rodrigo es un gran amigo mío y también conozco a Jimena, y otros como Leonardo Adán, Simón Urbina, y otros quienes están haciendo sus trabajos en el sur. Y están haciendo un trabajo magnífico, realmente. Son buenos arqueólogos y están analizando las cosas buenas y están publicándolos en corto tiempo para que todos sepan lo que está pasando. La única crítica que yo tendría con ellos es que falta mucho la teoría, porque en algunos sentidos están haciendo más arqueología de rescate, que van a esos sitios que van a construir una casa o van a construir algo así, entonces necesitan ir a hacer las prospecciones y las investigaciones. Entonces es muy rápida. Y no, en muchos de sus estudios, no todos, pero muchos, no involucran la teoría para explicar las cosas más amplias. Simplemente es como, aquí está el sitio, es lo que encontramos, aquí está, en vez de decir lo que significa más ampliamente. Y me imagino que eso tiene que ser simplemente por el estado de la arqueología en el sur, porque mucho tiene que ser de rescate. No es más, por faltar buena palabra, académica. Pero tengo muchas conversaciones con ellas y involucra todo lo que ellos están haciendo en mi propio trabajo. Y no estamos de acuerdo en algunas cosas, peleamos o discutimos en algunas cosas, pero lo que están haciendo, particularmente en esta zona, es muy impresionante. Y va a seguir siendo así. Bueno, perdón, voy a desreír un poco con la opinión que tú estás entregando, porque yo creo que tú estás confiando dos cosas. Leonor Abano, Rodrigo Mera o Jimena Navarro son arqueólogos que tienen relaciones con monumentos nacionales, que les toca hacer rescate debido a personas que encuentran determinados hallazgos, etcétera, y que entonces llaman o al museo o a la universidad para que estas instituciones se hagan cargo de su rescate. Eso no es su trabajo arqueológico. Su trabajo arqueológico ha tenido varios fondesis, proyectos de prospección inmenso, como toda la protección del lago Carasquiel, con un levantamiento teórico-metodológico de trabajo arqueológico que no implica excavación, porque el tema de excavación hoy día en el mundo de Mapuche es complicado. Entonces, en ese sentido, yo creo que tal vez estás confundiendo dos cosas que son distintas. Una cosa es lo que a ellos les ha tocado hacer en términos de rescate, y lo han hecho muchas veces y publican estos sitios como parte de un hallazgo, etcétera, para contar lo que se encontró, y colocarlo en relación a otros sitios arqueológicos, y otra cosa son los trabajos que se han hecho incluso con colecciones de museo, que se hicieron hace muchos años atrás, con unos tremendos trabajos de investigación con colecciones de museo, que permitió levantar una tipología vitriana, una tipología berger, y una tipología valdivia. Yo creo que ahí sigue un trabajo teórico. Oh, sí, por eso digo... Pero solamente para aclararlo. Sí, sí, porque, como digo, algunas cosas teóricas que ellos han hecho son magníficas. No puede hacer un estudio en el sur sin consultar los trabajos de Leo sobre Bolivia y lo de Mera sobre Mitre, son impresionantes, sí. Pero también, como digo, algunos faltan de teoría, de la teoría, simplemente porque no hay tiempo, me imagino, porque tienen que entregar los documentos, las otras cosas. Pero están mejorando las cosas también, ellos están pensando más en las cosas teóricas y involucrándolos más en sus trabajos. Sí, Jacob, tengo varias dudas, y además son dudas pequeñas, pero también tengo un comentario con respecto al problema de la endocrinia, porque efectivamente cuando Mojera dice que hay una endocrinia, él no está diciendo que no haya continuidad cultural, que haya un quiebre cultural, sino que simplemente que hay una, que se genera conciencia étnica. Lo que yo creo, personalmente, es bastante incuestionable, sobre todo considerando que etnográficamente en la actualidad, la mayoría de los mapuches que viven en el campo no tienen conciencia étnica. Entonces, que haya nacido esa conciencia étnica en algún momento, no me parece difícil y cuestionar. Y aparte de eso, hay dos cosas que me llamaron la atención, que tú dijiste que antes de tu investigación o antes de la investigación de él, y que no me dio muy claro, se sostenía que las unidades macuche, o reiche, o che, o como se le quiera llamar, eran unidades que vivían básicamente aisladas. Yo no sé en quién en el fondo sostiene eso, porque básicamente resulta bastante insostenible, a partir de hechos específicos. Por ejemplo, de que todos hablaban de la misma manera, ¿cómo podemos entender que era gentilidad? Y otra cosa que tú dijiste, que me llamó la atención, que me hizo luego, fue que rechazaban los materiales europeos. ¿Qué materiales europeos rechazan los macuches, o los que no les sirven? Bueno, es obvio que la gente que uno va a rechazar o no va a utilizar las cosas que no le descuente utilidad. Al contrario, tengo la impresión de que los macuches lograban incluir todo lo que de alguna manera formaba parte de su propia cotidianidad. Y otro punto que siempre me ha llamado, me llamaba la atención en los trabajos de Tom Dillinger, y ahora me llama la atención en tu exposición, en la importancia que le dan a las figuras religiosas, como las machos, como el bokehoye, que tú lo mencionaste varias veces. Eso, devolviéndote la misma lógica que dijiste que los antropólogos no utilizaban la arqueología, o sea, para mí, teniendo la experiencia de arqueología en el mundo macuche, me parece que al sostener consistentemente que las machos tienen un lugar de predominio político por la solución en el mundo macuche, es no utilizar la arqueología, o sea, es pasar por alto el hecho de que las machos tienen un lugar relevante, pero es un lugar muy ambiguo, en un lugar que no, no, no hay el mismo lugar de lo bloco. Pero por el etnogénesis, creo que toca hacer una cosa importante, es simplemente hablar de la identidad, y en la antropología y la sociología es difícil hablar de identidad para sí, realmente sí existe, si las etnias existen, o si la gente realmente se reconoce entre sí como una etnia. Entonces, para los arqueólogos quizás es un gran salto para decir si fue una etnia, o tenían esa identidad. Pero cuando utilicemos los restos arqueológicos y vemos esta continuidad a través del paisaje del norte y del sur de la costa hacia la cordillera, vemos las cosas que son distintas en algunas partes, pero también vemos que cerámicas que fueron hechas en Pucón, se ven en Puren, surgiendo este intercambio entre sí, y también como las cosas etnográficas de guillatún o de otras ceremonias cuando ellos están utilizando grupos afuera y llevándolos, las cosas matrimoniales. Puede significar que hubo una identidad, una capacidad de comprenderse como che, mapuche, reche, o una, si queremos usar la palabra etnia, antes de llegar a los españoles. Entonces, para decir que hubo algo nuevo, un etnogénesis, yo creo simplemente, quizás necesitamos tener una diferente palabra, una diferente forma de describir lo que estaba pasando cuando llegaron los españoles por esos cambios. Porque si cambiaba, tuviese qué hacerlo. Entonces, si Pucón utilizando etnogénesis, quizás no es la palabra correcta para decir eso, pero necesitamos algo diferente. Y no sé qué sería, qué sería para que podamos realmente mejorar nuestro entendimiento de lo que significa identidad y etnia. Y también necesitamos más investigaciones arqueológicas en la zona para que podamos saber más sobre lo que estaba pasando. Porque son muchos, pero a su vez muy pocos. Están haciendo muy grandes trabajos, pero necesitamos hacer más para realmente enfocarnos en lo que estaba pasando. Y en cuanto a las otras preguntas, los machi, tienes razón, realmente, que los machi, especialmente en aquel tiempo, quizás no tenían la preeminencia que tienen hoy en día, o la importancia que lo asignamos de hoy en día. Pero sería, quizás en este sentido, debo haber dicho, figuras religiosas que ellos tenían poder sobre las cosas religiosas, ideológicas, en ciertos momentos. Y el poder que ellos tenían todavía necesitamos investigar. Pero alguien estaba controlando la edificación del cual, haciendo el cultún. Entonces, ellos estaban haciendo eso y, aparte de otra evidencia, tenemos que decir, según la etnografía que se ha hecho en Puren y otras partes, que fue controlado por los machi, los bukibuyi. Y ellos estaban dirigiéndolo. ¿Cuál fue esa otra pregunta? ¿Por qué dices tú que antes decían la gente que eran unidades aisladas, primero, y por qué dices también que rechazan las cosas religiosas? Bueno, aislada es, creo que necesito tener una mejor palabra en español, pero fueron separados, pero aislada significa que no se actuaron entre sí, quizás. Quizás estoy interpretando lo malo en mi mente. Pero fueron separados, pero se interactuaron entre sí. Matrimonios, intercambios, bienes, lo que sea. Entonces, podemos ver eso arqueológicamente a lo largo de la arroquenía. Estaban haciendo estos intercambios, aunque ellos vivían quizás en su propia aldea, su propia valle, en su ruca, o quizás en lof. Pero ellos se intercambiaron. Fueron distintos, distintos, pero también conectados. Y, ¿la otra pregunta? ¿Por qué dicen que rechazan? Ah, este, de verdad, debo utilizar otra palabra también para decir rechazar, porque es muy fuerte. Significa que estoy poniéndome en la mente de ellos, que es un acto específico, específico. Voy a rechazar esto. Pero ellos no incorporaron mucho utilizando cosas metales. No obraron piedra. No edificaron los sentimientos tal como los españoles. Rechazaron ser católicos. La religión mapuche continuada. No utilizaron la ropa, aparte de algunas cosas durante la conquista. Pero después de esto, ellos empezaron a llevarse más con la ropa española en los fines del siglo XVII hasta el siglo XVIII. Pero el rechazo, para decir esto, significa más que ellos utilizaron lo que querían, caballo, trigo, cebada. Y las otras cosas, quizás, si fue intencionalmente o no, ellos no lo incorporaron. No lo utilizaron en su propia cultura, en una forma amplia. Tal como algunos otros grupos indígenas lo hicieron en las Américas. Como los pueblos del suroeste de los Estados Unidos, ellos cambiaron bastante. Cambiaron su religión, cambiaron su forma de vivir. Algunas cosas permanecieron. Pero ellos realmente incorporaron más de la cultura europea. Y los mapuche, aunque lo incorporaron mucho, no todo. Y puede ser que ellos activamente rechazaron otras cosas. Y algunos indicaciones de mis amigos, ellos dicen que realmente fue así. Que ellos conscientemente rechazaron algunos aspectos de la cultura española. Y si uno utilizaba ese tipo de cosa, entonces hubiese sido muerto. Atacado, aislado, rechazado por la comunidad. Para ser más europeo, más actuar como los españoles. Pero eso no fue a lo largo de la arroquenía. En más cerca de la frontera, fue una cosa bastante diferente. Pero digamos, más al sur del río Pío, quizás entre como Caltín, Toltén, en esta zona, su falta de uso de cosas españoles fue más activa que en la frontera. Porque la frontera fue grandes cambios, entonces esto iba a pasar. Pero más al sur, no fuese así. Según lo que yo he podido ver, y según lo que dice la religión por el momento. Pero puede cambiar muy pronto. ¿Tiempo para dos preguntas? Después de 1598, ¿hay algo en el sector ahí o no hay nada? La tierra valía después de 1598. ¿En Villarica? No, el sector ahí de Casafuerte, San Francisco y otro sector. ¿Hay evidencias históricas? Bueno, de... No... Esa es una de las pocas exploraciones que hemos tenido allá. Y después de 1598 hasta... Creo que hubo algo que se ve en la zona. Un cruel fue edificado en 1650. Entonces tenemos asedimientos allá. Pero no de los españoles, de lo que hemos podido ver. Pero obvio que los Che y los Mapuche estaban ahí, permanecieron ahí. Y las... Por lo menos hasta 1850. Tengo esta última excavación que notaba algo poquito que estaba ahí. Pero los documentos dicen, cuando llegaba el ejército chileno, casi todo el área de Pucón, de Villarica, fue abandonado por los Mapuche. Muy pocos estaban viviendo ahí. Entonces quizás algo sucedió entre 1598 hasta que el tiempo que ellos dejaron la zona. Pero eso también puede ser palabras de los chilenos nomás. Pero eso es lo que... Necesitamos hacer más investigaciones en la zona, más prospecciones. Rodrigo Mera ha hecho bastantes y... Y otros, pero necesitamos más excavaciones para saber cómo los Mapuche y los Che estaban utilizando la zona después de este tiempo. Con respecto a esta teoría de resiliencia que tú presentaste al principio, ¿cuáles son concretamente los aspectos de la cultura material que te están permitiendo de alguna manera sostener esa teoría de resiliencia? Yo diría que es la continuidad, la permanencia de la cultura de antes y también la incorporación de las cosas españolas. Entonces ellos están incorporando las cosas, están cambiando un poquito su propia cultura por ese énfasis en Ayariwe y quizás Butanmapu. Las conexiones entre Villarica y Purén y otras zonas, los documentos hablan de los indios de Purén estaba causando que los indios de Villarica se levantaron y cosas así. Tenemos estas conexiones. Y es mayormente no había evidencia de lo que hemos podido ver todavía de grandes cambios en las redes de poder, de las redes económicas, de, o si queremos utilizar la palabra, sistemas o estructuras políticas, económicas, ideológicas y sociales entre los Mapuche o los Che en aquel tiempo. Todavía permanecen con los Lonco, con los líderes religiosos, con los Ulmen, los intercambios con la Pampa que aumentan después de este tiempo. Están haciendo más intercambios con la Pampa que la gente está mudándose hacia la Pampa para hacer malocas, hacia el otro lado de la Correa de vuelta a Chile. Pero ellos están controlando, tienen el poder sobre su propia cultura. Los españoles no están ejerciendo poder sobre los Mapuche o los Che en su propia cultura. Me refería específicamente a aspectos de la cultura material, porque en el fondo lo que tú me estás diciendo tiene mucho, ¿no es cierto?, de información histórica, de documentos y específicamente de tus excavaciones en Santa Silvia. En las excavaciones en Santa Silvia, la falta de materiales españoles, no están incorporándolas, no vemos las cerámicas españoles, no vemos casi nada. Yo no encontré nada de petal durante mis excavaciones. La permanencia de, o utilizo de cerámica pitren, o no, ya pitren durante todo el tiempo. Cada ocupación tenía muchas cantidades de pitren, de cerámica pitren. Entonces, lo están utilizando todo el tiempo. También no están, no vemos formas de hacer las cosas como hacen los españoles. Todavía están haciendo sus cerámicas en la forma de antes, como de mano, sin rueda, sin utilizar cosas para el pastel o otras cosas. No están cambiando ese tipo de cosas. La construcción más de coeles en la zona. No sacamos ropa, no, esas cosas no permanecen ahí muy bien. Tampoco yo no encontré nada de huesos o nada así. Pero yo creo que en ese sentido las cosas materiales es lo que significa esa resiliencia. Pero todavía es algo que necesita confirmar, porque esa resiliencia no se usa mucho en arqueología en este sentido. Entonces, todavía estoy trabajando con eso y chocándolo con muchas personas y refinando esas definiciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.